Un apretiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Siento que la vida se nos va, y que al día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada, el amor y el tránsito de este amor Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Parada del paso hasta la quinta carrera del programa Premio León con Deltu Stop Y Chucarajabas, Rusca Mantos delineados atrás de Ramón Rumbo a la bandera de Baja Nelto 1650 son los metros ¡No ganó! Ahí lucha en la delantera En la delantera va a ser alión que incite Alión que incite lo hacen a la punta de la carrera, segundo va a ser En el matizán, tercero, lo hacen, son víctima lena Están pasando a la primer codo Lo hacen siempre, cien, apunta de la carrera, segundo, lo hacen en el matizán, tercero Son víctima lena Están pasando a la primer codo Ahora cero, el primer pasante político Cien, lo hacen a la punta de la carrera Segundo, en el matizán, tercero, por medio de la pista Lo hacen, son víctima lena Pasa, traje, viene buscando colocaciones Fuera, fuera Entre Londra, fuera, dentro, los C La chuta está en la delantera Y embrujada Se deja de la que lo hace, cien, apunta de la carrera Segundo, lo hace, son víctima lena Tercero, lo hace, por adentro, por afuera Lo hace, redamar, preferida Al tradición, tradición, lo hace, entre Londra Está en el matizán, lo hace, punta de la punta de la Segundo, son víctima lena Tercero, lo hace, por dentro, está en la delantera Lo hace, preferida, redamar Y listo, Londra Se va a juntar a todos los mayores Siste, lo hace, con un poco de la carrera Es el víctima lena Tercero, lo que tropas, por adentro, cien Estarla y por afuera, va a ser preferida Y redamar Espectante, lo hace, listo, Londra Está llegando el último codo Y de puntera Siste, con medio cuerpo de la carrera Es el último codo Siempre lo hace, Siste, medio cuerpo de la carrera Es el último codo Tercero, lo que tropas, Tarla A la parte, no se prefería Más abierto, lo hace, redamar Está el último codo Sigue la lucha, cabeza a cabeza Por la punta de la carrera Siste, medio palo Más abierto Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace Más abierto, mata Lo hace, lo hace, lo hace, lo har 180 metros finales Lo hace Siste, con de la punta de la segunda Esto hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo har Tercero lo hace, lo hace, lo har Último, ciento, suma, państwo, la carrera Lo hace, lo hace, lo hace, lo har Lo hace, lojähr Lo hace, lo hace, lo har todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida azoten fuerte, soy como el junto que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo será yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Y cuando...